Se ha quitado la espinita de los Grammy. Primero sobre el escenario, sin fallos de sonido ni descuidos, Adele deslumbra. Los premios confirman el éxito. Se lleva cuatro galardones en la Gran Noche de la Música Británica. Recibía el primero con euforia, pero las lágrimas hacían inevitable acto de presencia a causa de su hijo. Estoy llorando porque mi hijo va a pensar que soy guay. Y después, recordando el grave problema que sufrió en sus cuerdas vocales y que casi acaba con su carrera. Estaba perdida y no creí que pudiese volver. Esto significa mucho. Adele es la gran triunfadora de una noche.